Dos de mis estudiantes en estos últimos 10 años han sido asesinados como mártires. Y ahora cuando estoy enfrentando a mis estudiantes, tengo que decirles, es muy posible que haya una cruz, o no hoy en día una bala, en tu camino. Si quieres seguir estudiando, que no seas sorprendido cuando esto ocurre. Entonces, si alguien quiere salir, ahí está la puerta. Nuestra tarea ahora no es fácil. Los lugares fáciles ya han sido iniciados. Los lugares difíciles, riesgosos y peligrosos son los que queden, con razón que queden. Porque anteriormente muchos no han querido ir a estos lugares, entonces los han dejado. Como en Irak, Afganistán, muchas partes de África. Uno de mis amigos, tengo varios amigos que trabajan en esta área. Y viven muy clandestinamente. Van a ciertos lugares por pocos días. Y empiezan a enseñar y estudiar con gente que riesga su vida aún para estar ahí. Pero es increíble la cantidad de personas, entre musulmanes, entre diferentes países de esta naturaleza que están llegando a conocer a Cristo. No pueden ser muy obviamente asociados con extranjeros. Y por eso tienen que reunir en lugares bastante secretos. Pero es fantástico lo que está pasando. El poder del Evangelio está realmente llegando a partes de este mundo que nunca había llegado. ¡Qué maravilla que es! Ahora, lo que genera en estas áreas, para sobrevivir en estas áreas, es muy importante que tenga una relación con el Señor muy real. Porque uno no va allí solamente con una doctrina. No va a partes así solamente con una teoría. No va a estos lugares solamente porque quiere que la gente se reúnen, canten un himno, escuchen un versículo, y vuelven a casa. No es formalismo. No van a sacrificarse solamente por ritos. No van a ir allá esperando que la gente van a reunir solamente para hacerse sentir bien. Van allá porque tiene algo muy real adentro de sí. Que merece morir para comunicar. Una vez enseñé esto y no sabía que iba a casi, casi suceder. Enseñé a mis estudiantes lo que había enseñado cuando yo era un instructor con Branagh Fairlines. Soy piloto, instructor. Y me acuerdo una vez que cuando estoy enseñando a los pilotos, tienen un manual, así más o menos de grueso, lleno de procedimientos que tienen que hacer si pierde el generador número dos, en el motor número dos, que tienen que hacer. Si pierde la bomba de hidrólico en tal lugar, cuáles son los pasos que tienen que tomar para recuperar el control del avioneta, del avión. Entonces, así es como tienen que pensar. No seas sorprendido cuando cosas suceden, sino que estés ya bien preparado. Entonces, lo que les dije, por ejemplo, ponete en ese lugar. Que vamos a Afganistán y vamos en algunas partes muy cerca ahí. Y suponete que estamos capturados. Y cuando alguien te lleva y pone un saco sobre su cabeza, le ponen una silla, y de repente saca el saco de su cabeza y está mirando una cámara. Y un tipo que está atrás y pone un cuchillo a su cuello y empieza a decirte, decida a la cámara que cualquier cosa. Que arrepiente de haber sido un americano que odia el capitalismo y entonces, y no, cualquier cosa. Entonces, lo que yo diría, planea lo que va a decir. Sabiendo que eso puede fácilmente costar su vida. ¿Por qué no diga algo así? Especialmente si piensa que está vivo la cámara. ¿Quién sabe quién está mirándolo? ¿Por qué no diga exactamente así? Estoy con una felicidad que realmente Cristo es mi salvador y quiero vivir para Él. Quiero que todo el mundo que me escucha entiende que Cristo es vivo y salva a cualquier. Algo así, inventa algo, pero planea decirlo así, sabiendo que serían las últimas palabras que diría. Y me miraba, ¿qué será? Lo que no sabía es que uno de ellos iba a estar casi, casi en este mismo punto. Le habían capturado, pusieron el saco sobre su cabeza, y todo lo que ellos podían pensar es lo que repasamos en esta clase. Ahora, no resultó que una cámara y un cuchillo en su cuello, pero ellos estaban listos para que suceda. Tuvimos una persona a la universidad que vino, una mujer, con dos chicos. Vivía en Turquía. Ella, europeo y casado con un misionero. Y en un día, el hombre, su esposo, había ganado unos pocos, tres, cuatro, musulmanes a Cristo. Y entonces, un día, vino dos hombres diciendo que estaban muy interesados en conocer más de Cristo. Pero no querían hablar en público, sería posible que vayamos a un lugar más privado. Entonces, los tres, el misionero, los dos discípulos, esos dos interesados, salieron de donde estaban y fueron a algún lugar al lado. Y cuando fueron, entraron en la pieza, y uno de los interesados, golpeó al americano que cayó sobre el piso, los otros dos musulmanes, convertidos, discípulos, les agarraron y ataron a una silla. Y cuando el misionero se despertó, estaba atado también a una silla, los tres. Y ellos empezaron a hablarles, no con interés en el evangelio, sin interés en que ellos nieguen su fe. Y cuando dijeron que no, empezaron a cortarlos. Y por casi diez horas, seguían cortándolos, sangriando, y eventualmente, uno tras otro, los tres murieron. Y fue un par de horas, hasta que descubrieron los restos de su cuerpo. Y la esposa, con los dos chicos, quedaron. Seis meses luego, les invitamos a venir a Liberty. Cuando ella empezó a compartir su testimonio, fue increíble. Si puedes imaginar, diez mil estudiantes, sentado en una arena, escuchando la historia de esta señora. Y ella dijo, te digo así, mi marido, se le entregó su vida, para estos hombres. Como Jesús, entregó su vida, para nosotros. Y ahora nosotros volvemos, a la misma lugar. Para si es necesario, entregar nuestras vidas, por el amor a los musulmanes. ¿Cuán real, es tu relación con Cristo? ¿Vale tanto, que merecería su vida, para comunicarlo? hermanos, esto es la realidad, donde estamos. No juegues, en tu vida con Cristo. Él quiere saber, si realmente, tenés algo real, en, en su vida. no individualmente, pero también, corporalmente. ¿Cómo es tu vida aquí, entre todos los hermanos? ¿Cuán real es? No, pretendes, no sé, si puedo entregar, mi vida para ellos. La medida es, está dispuesto, a entregar su vida, para, la persona, sentada a su lado. ¿Cómo es tu disposición, con ellos? ¿Está dispuesto, a realmente, vivir, para el beneficio, de ellos? Si no aprendemos, lo que es sacrificarnos, lo que es, vivir, para nuestros, vecinos, sentados aquí al lado, ¿cómo pretendemos, que podemos hacerlo allá? Entonces, es lo que quiero hablar, esta noche. Si tienen una Biblia, les invito, a abrirlos, a Filipenses, capítulo uno, capítulo dos, perdón. ¿Qué es el, la forma, en que, podemos, sobrevivir, tiempos, muy difíciles? Esta mañana, estuve hablando, con una señora, cuya, esposo, le había abandonado, llorando, que, por años, ella quería ser, misionero, y, ya no va a poder, y, sentía muy mal, entonces, yo le dije, mira, olvide de este, lastimarse, Dios ha permitido, que tú pases, por el tiempo, que estás pasando, por dos cosas, uno, para ser fortalecido, por los hermanos, en la iglesia, y dos, para que tú, puedas descubrir, cuál ha sido, el propósito, de Dios, en pasar, por el tiempo difícil, que ha pasado, no olvides, que Dios, no hace errores, no equivoca, Él tiene un propósito, tú puedes imaginar, otras mujeres, que han pasado, por la misma cosa, porque no empieza, a pensar, Señor, si tú me das, el consuelo, de mi relación, contigo, si realmente, siento, consolado, por tu presencia, en mi vida, ya tengo, la plataforma, para un ministerio, con otras personas, porque, ya mi relación, contigo, es real, realmente, me hace bien, por, a pesar, de lo que ha pasado, entonces, yo puedo explicar, a otras mujeres, que han sido, abusado, quien sabe, lo que ha pasado, con ellos, pero, muy probable, que Dios, ha permitido, que ha pasado, por esta experiencia, justo, para abrir, una puerta, de un ministerio, con otras personas, quien sabe, donde esto, te puede llevar, entonces, esto es la actitud, que tiene que tener, porque Dios, no está aquí, para, aliviarnos, de todo problema, no es para resolver, todo problema, no está, para ponernos, en una plataforma, de prosperidad, y, y beneficio, Dios, no nos promete, una vida, de riquezas, y, comodidades, y, y calma, solamente, no que nos prometa, es que, estaría con nosotros, en todo lo que pasa, en nuestras vidas, o sea, que su relación, con nosotros, es tan real, es como que, está aquí, en vivo, a mi lado, inclusive, así es exactamente, como Pablo escribió, en segundo, Timoteo, capítulo 4, versículo 17, cuando él tenía, que ponerse, enfrente de un corte, imperio, en Roma, con toda su vida, en juego, y dijo así, de que, él da gracia a Dios, porque el Señor, estuvo a mi lado, fortaleciéndome, para que yo, pudiera, prestar el evangelio, a todos los gentiles, en el corte, del imperio romano, inclusive, hasta el emperador, no estaba intimidado, porque, la presencia de Jesús, fue tan real, a él, que nada, de la amenaza, de los alrededor, de él, pudiera llegar, a su terror, él sentía una calma, Jesús estaba encargado, y le iba a cuidar, hermanos, me pregunto otra vez, cuán, real, es tu relación, con Jesús, ¿realmente, él te llena, te satisface, te consuela, o tiene que buscar, otra cosa, más experiencias, si Cristo es real, no necesita, otra cosa, no necesita, ninguna bendición, no necesita, ninguna cosa, para tocar, sentir, sabor, solamente, necesita a él, y él, le basta, eso es lo que dijo, a Pablo, Pablo tenía problemas, con salud, los ojos, no sabemos, qué, y pidió, tres veces, señor, quítame, de esta enfermedad, y Dios, dijo a él, tres veces, bástate, en mi gracia, yo soy suficiente, no estoy aquí, para sanar, a todo el mundo, algunos, por la gracia de Dios, amén, pero no para todos, estoy aquí, para que, que nosotros, seamos llenos, de su gracia, su aceptación, su presencia, la persona, más majestuoso, más fantástico, más preciosa, en el mundo, está a nuestros lados, y quiere, y quiere tener comunión, con nosotros, y todo bien, nosotros, solamente queremos, usarle, queremos que él, haga cosas, a nuestro favor, que nos dé, cosas, y él, solamente quiere, nosotros, ojalá, que llegamos, a un lado, en nuestras vidas, que solamente, en este mundo, lo que queremos, es él, y si llegamos, a este nivel, ya estamos, llenos, de servir, a los demás, y de que nuestra vida, ya no vale, nada, lo que vale, es que comunica, el valor, de esta relación, tan increíble, con el gran, rey de reyes, el creador del mundo, me conoce, y yo le conozco, no hay nada, mejor que esto, y esto es lo que Pablo, está hablando, en Filipinas, capítulo 2, lo que va a ser, la unidad de iglesia, es exactamente, lo que estoy diciendo, pero vamos a mirarlo, donde dice así, en capítulo 2, por tanto, es decir, cuando tiene, una introducción, así, tiene que mirar atrás, por tanto, implica, de que hay algo, que está, llegando a una conclusión, y fíjense, en lo que está diciendo, por tanto, versículo 29, porque a vosotros, os es concedido, a causa de Cristo, no sólo, que creáis en él, sino también, que padezcáis, por él, justo, lo que estoy hablando, no sé, cómo el Señor, le va a permitir, sufrir, te da cuenta, como le dije, permitir, sufrir, en toda la historia, de la iglesia, el honor, del creyente, no es ser, honorado, es sufrir, sufrir, por Cristo, es, la bandera, más grande, que uno, puede levantar, muchas veces, lo que, ojalá, que no sucede, pero muchas veces, viene a mano, de otros creyentes, viene muchas veces, a su propia familia, muchas veces, sufrir por Cristo, viene de sus vecinos, personas, en su negocio, en un tiempo, cuando alguien, fue acusado, de ser, un anabatista, le acusaron, de esto, simplemente, porque, vivían una vida, bastante sanable, o sana, no tomaba, no fueron, a todo el exceso, del resto del mundo, esta gente, muy rara, que ellos, no viven así, evidentemente, ellos, están siguiendo, una religión, diferente, y lo mataron, crucificaron, quemaron, cosas, horribles, que hicieron, a ellos, torturaron, para ver, si ellos, renuncian, su, su fe, ajeno, de los, otros, católicos, entonces, que honor, ellos sentían, por poder, sufrir, por Cristo, muchas veces, no pensamos así, pero así, es como Pablo, los creyentes, del primer siglo, estaba pensando, por eso, no tenía temor, de testificar, no pensaba, del peligro, que estaba metiéndose, si sufrimiento, padecimiento, fue parte, de su propio paso, propio camino, gloria a Dios, porque Jesús, va a sufrir, en este padecimiento, conmigo, él estaría, conmigo, en todo lo que sufro, entonces, no tenía miedo, de esta, triste experiencia, esto es la base, del argumento, de Pablo, en Filipenses, capítulo 2, entonces, por eso dice, en versículo 30, teniendo el mismo conflicto, que habéis visto en mí, y ahora, oís, que hay en mí, entonces, Pablo estaba diciendo, que ellos estaban sufriendo, parecido, a lo que, él estaba sufriendo, nuestro compañerismo, muchas veces, es por, grandes cosas, y glorias cosas, pero lo que fue, el compañerismo, en este contexto, fue sufrir, por eso a mí, me gusta mucho, estar con misioneros, muchos de ellos, han sufrido, las iglesias, muchas veces, no les cuiden, no les interesan, ellos muchas veces, no quieren decir mucho, por, no caer mal, pero muchas veces, misioneros, tienen que sufrir, sin, lo suficiente, y ellos, tienen que aprender, lo que estoy hablando, de pasar, de todas las faltas, que yo pueda tener, tengo a Jesús, conmigo, y, podemos, aguantar, él nos basta, pero cuanto mejor, que si, todos estaríamos, realmente juntos, entiendo, entiendo, las necesidades, de los demás, aún, interesado, en las necesidades, de los demás, ahora, fíjense en esto, vamos a volver, porque dice en el texto, por tanto, si hay, alguna, consolación, ahora, perdóname, si doy, que vuelva, a hablar, de gramática, soy profesor, entonces, tengo esa libertad, cuando dice, una frase, una cláusula, condicional, es decir, que empieza con, si, el verbo, que sigue, es presente, entonces, es una clase, de condicional, que es realmente, una, no tan hipotética, sino, que real, pudiera, la traducción, es muy literal, de la estructura, de griego, y capaz, que tengas, otra versión, porque, pudiera, haber sido, traducido, siendo, que, hay, una, consolación, ahora, si, el verbo, era, subjuntivo, o sea, que si fuera, si, haya, consolación, eso, implicaría, otra cosa, implicaría, algo, hipotética, posible, no, necesariamente, real, pero, siendo, que es presente, si, hay, una, consolación, mejor, traducirlo, siendo, que, hay, una, consolación, es, lo que estoy, hablando, tienes, esta, consolación, miren, segundo, segundo, Corintios, segundo, Corintios, capítulo, uno, donde, dice, el apóstol, Pablo, en, segundo, Corintios, capítulo, uno, versículo, dos, dice, así, el cual, el Dios, de consolación, nos, consuela, en, todas, nuestras, tribulaciones, disculpenme, y ahí, se está, corriendo, no sé, dónde, va a correr, el cual, nos, consuela, en, todas, nuestras, tribulaciones, todas, imagínense, el apóstol Pablo, pedreado, dejado, al lado, de la calle, de la ruta, muerta, san, y no solamente esto, pero que había sido, latigado, tres veces, él sufrió, tremendamente, pero, lo que le animaba, el apóstol Pablo, era la consolación, que tenía, en Cristo, porque, si, si Pablo, era, el instrumento, más clave, que casi, cualquier otro, de los apóstoles, para el alcance, de todos los gentiles, porque es que Dios, permitía, que él sufriera tanto, y la respuesta, es, dos, número uno, es prácticamente imposible, lograr, algo, significativo, para la gloria de Cristo, del avance del evangelio, sin sufrir, número dos, él quería dejar, un ejemplo, de que no hay favoritos, con Dios, no hay exenciones, la gente, más favorito, a Dios, más preferido, más de confianza, con Dios, son los que Dios, permite, que sufren más, porque, en medio, de su sufrimiento, él va a permitir, que ellos, demuestren, la realidad, de su consuelo, con Cristo, que Cristo, le llena, en medio, de todos sus, líos, sus dificultades, él, es real, y la única manera, de demostrarlo, como una realidad, es poner, sus favoritos, sus personas, de más confianza, en circunstancias, de mucho dolor, mucho, padecimiento, mucho rechazo, y, en este tiempo, ellos, demuestran, que, todo lo que pasa, a ellos, no les llega, no les afecta, no les molesta, porque, tiene un consuelo, que es mayor, que cualquier, experiencia, que tienen que pasar, por eso dice, sé, que, nos consuela, en todas nuestras, tripulaciones, para que, podamos, también, nosotros, consolar, a los, que están, en cualquier, tribulación, por medio, de la, consolación, con que, nosotros, somos, consolados, por Dios, y, repito, mi pregunta, es real, tu, consolación, con Cristo, está, y, algunos, andan, en esta, consolación, y, tú, cuando, levantas, en la mañana, que, un té, un, un, bife, ah, perdón, es que, pero, cuando, cuando, abre los ojos, en la mañana, con quien, hablas primero, con quien, estás pensando, tan pronto, que despiertas, en la mañana, reconoce, que está, en la presencia, del Señor, empieza, a decirle, buen día, Señor, hoy, va a ser, un gran día, porque, estoy contigo, es, real, tu, consolación, con Cristo, es, su presencia, suficiente, para, cualquier cosa, podría decir, podría decir, que no hay nada, que le va, a causar, que tú, estás lastimándose, sintiendo mal, por lo que, tienes que pasar, no puedes, imaginar, una experiencia, que va a causar, desilusión, frustración, desánimo, si, esto es lo que, uno tiene que ir pensando, si mi, consolación, en Cristo, es real, no me va a llegar, soy, victorioso, sobre, cualquier, circunstancia, dos, no solamente, es, consolación, pero, dice aquí, si, algún, consuelo, de amor, siente, el sentido, de que, aunque nadie, más, te ama, de que, el amor, de Cristo, es suficiente, para tu vida, eso es lo que, tenemos que enseñar, en la iglesia, antes de que haya, una muerte, de un, un, conjuague, tenemos que enseñar, antes del, del funeral, no es para enseñar, durante el funeral, tenemos que enseñar, antes de que haya, casos de, pérdidas, especialmente, de personas, que amamos, de que hay, una consolación, de amor, en la persona, de Jesús, que, capaz, no es tan, perfecta, como un amor, íntima, en una relación, matrimonial, pero es casi, y es suficiente, no tiene que, pensar, en cosas, ridículas, cuando, pierde, alguien, que amas, porque, todavía, tiene un amor, que no cambia, ese amor, es suficiente, para consolar, la pérdida, de cualquier cosa, es real, que abrace al Señor, y decirle, que realmente, Él es la única cosa, que, te llega, que te satisfacía, que te necesita, y que, sea sincero, que esto, amándole a Él, y Él amándote a ti, te llena, si no puedes decirlo, inmediatamente, quédate, pasa el tiempo, pensando, meditando, buscando la escritura, pero, para el, el afecto, entrañable, amor de Cristo, ese consuelo de amor, es real, si lo busque, si lo desea, si lo necesita, y luego dice, de que, y comunión, y si alguna comunión, con el Espíritu, el Espíritu también, que muere en nosotros, es real, nos fortaleza, nos da, fuerza adentro, y obra efectivamente, adentro de nosotros, transformándonos, y enseñándonos, Él vino primero, para dar convicción, del pecado, entonces, cuando nosotros, no sabemos, qué hacer, y decidimos, cosas equivocadas, que Él nos va a dar, convicción del pecado, aguanta convicción, del pecado, reconoce, su convicción, y rinde, que realmente, que cambia, cuando tiene, esa convicción, el problema, de muchos creyentes, han sido, con la convicción, del pecado, en su vida, pero lo ha apagado, tanto, que ya no siente, la convicción, del pecado, empieza a tener, un poco de orgullo, de tan bueno, que es, o piensa que es, y que, realmente no sabe, el orgullo, envidia, y mal pensamientos, de otros, que está ofendiendo, al espíritu, hay una comunión, con el espíritu, que nos llena, pero tiene que caminar, con él, en su manera, pero, esta comunión, es también, precioso, cuán real, es tu relación, con su salvador, luego dice, de que si algún, afecto entrañable, quien no quiere ser, el centro, de afecto, quien no quiere ser, amado, mucho de lo que, hacemos en este mundo, es para ser aceptado, de que alguien, me aprecie, hacemos muchas cosas, para escuchar, que bueno, que bueno, que te amo, que acepto, que grande que es, hacemos muchas cosas, para lograr, la gran necesidad, que cada persona tiene, de aceptado, como somos, y lo que Dios, está diciendo, de que tiene, un entrañable, afecto, de mi parte, hacia ti, no busque esto, con los hombres, es muy, va y viene, pero conmigo, siempre es constante, la única cosa, que debe buscar, en el mundo, es que conmigo, siempre puede contar, en este afecto, entrañable, con Dios, y es suficiente, y si es suficiente, y lo busque, encontrará, que es real, no solamente esto, pero también vemos, que, dice, que si alguna misericordia, ojalá, que siente, su necesidad, de descansar, en la misericordia, de Dios, cuando peques, recuerde, que el es misericordioso, el te ha perdonado, y va a seguir perdonándote, su sangre, limpia de toda maldad, todos los pecados, han sido bajo su sangre, todo, siempre, lo que ha hecho hoy, lo que todavía, no le ha confesado, está bajo su sangre, el te perdona, te acuerdas de la historia, de que, cuando Pedro, le preguntó, cuantas veces, siete veces, tenemos que perdonar, y Jesús dijo, de no Pedro, no siete veces, setenta, por siete veces, cuatrocientos noventa veces, por día, es decir, que casi dos segundos, tiene que vivir, pidiendo, alguien, que te ofenda, te perdono, 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 ¿por qué? ¿por qué Jesús dijo así? Porque eso es lo que, Él hace, así a nosotros, cuando tú pecas, tú ofendes a Él, y como hizo la cruz, perdónenlo Señor, porque no saben lo que hacen, Él hace, así contigo, todos los días, todo el día, vez, tras vez, tras vez, y ustedes, ni se están, consciente, de cuánto, Él tiene que perdonar, para que esté, en su presencia, para que, Él puede aguantar, su presencia, en su pecado, recuerdes, en el huerto de, de Edén, cuántos pecados, causó que Dios, echó su primer creación, no había, ningún ser humano, en el mundo, que Dios amaba, más que Adán y Eva, pero por un solo pecado, los echó, los echó de su presencia, para demostrarnos, hasta hoy, que Él no aguanta, el pecado, y la única manera, que Él puede aceptarnos, a nosotros, es porque, su sangre, nos cubre, y cada vez, que pecamos, Él tiene que, perdonarnos, y lo que Él pide, de nosotros, entre nosotros, Él hace, con nosotros, todo el día, todos los días, todo el tiempo, cada vez, que nosotros, pensamos, deseamos cosas, que son pecados, Él sigue, perdonándonos, 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 y no deja de hacerlo, si hay, 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 ese tipo de misericordia, con nuestro Salvador, y debe haber, como va a haber, en el próximo texto, debe haber, ese mismo perdón, con nosotros, entre nosotros, y por esto, está enfatizándolo, disfrute bien, de tu relación, con el Señor, y, y no olvides, como Dios, es con nosotros, estamos bajo, la obligación, de ser así, con los hermanos, no es que, en la vida cristiana, apropiamos, solo de Cristo, ya tenemos, que darnos, como Cristo, fue dado del Padre, Cristo ahora, da a nosotros, para los otros hermanos, pero primero, tiene que empezar, con una relación, real, con Dios, que produce, este nivel, de fruto, de su realidad, entonces, él dice así, en versículo, completar mi gozo, no habría más, que Pablo quería, porque, él ha visto, que es lo más, que acercamos, la presencia, del Señor, esto produce, vidas transformadas, y esto, es lo que Pablo quería, más que cualquier otra cosa, completar mi gozo, dice, sintiendo, lo mismo, es decir, lo que Pablo quería, que nosotros sentimos, es lo que, yo acabé, de explicar, toda la realidad, de su consuelo, toda la realidad, de su consolación, toda la realidad, de su afecto entrañable, toda la realidad, de su comunión, con el Espíritu, toda la realidad, de su misericordia, él quería, que todos sentimos, la misma cosa, que tenga, una relación, íntima, preciosa, satisfactoria, que le llena, que cada uno, de nosotros, sentimos, esta misma cosa, que sea así, oh Dios, te pido, que haga esto, en la vida, de cada persona, aquí presente, esta noche, que sea tan real, que estén dispuestos, a entregar su vida, para comunicarlo, a otros, y luego, dice así, que, completamente, y sienten la misma cosa, teniendo el mismo amor, este mismo amor, que Dios ha manifestado, hacia nosotros, que lo manifestemos, a otros, ahora, permíteme, explicarlo un rato, que es el amor, el amor, no es una emoción, esta palabra aquí, amor, hay cuatro palabras, en griego, por amor, uno es, lo que ustedes, quizá, está pensando, en lo que es el amor, es el amor, emocional, o romántico, muchas de las canciones, nuevos, son, habla de un amor, como si fuera, algo romántico, pero, pero no es romance, que Dios está, ofreciendo, ni pidiendo, es, porque, este, el amor romántico, es la palabra, erros, tiene una, una buena, un buen lado, y un mal lado, el buen lado, es, entre, parejas, y, casados, un amor, muy romántico, y, también, pero el mal lado, es la perversión, de este amor, cosas eróticas, es la misma palabra, erros, entonces, es, la palabra, depende del contexto, es, o bueno, o malo, pero, esta palabra, ni parece, en el Nuevo Testamento, ninguna de las palabras, por el amor, en el Nuevo Testamento, son emocional, todas las palabras, hay un amor, de, como amor fraternal, un amor, entre, hermanos, y hermanas, una familia, amor familiar, y un amor, como esto, que es, un amor, de sacrificio, pero, voy a definirlo, un poco más, primero, tiene que ver, comprender, un sentido, de una palabra, que es el opuesto, de la palabra, eso, muchas veces, aclara el sentido, de la palabra, que es entonces, el opuesto, de un amor, que no es emocional, pero, que es el opuesto, de este amor, muchos dirían, pues el opuesto, de amor es odio, pero recuerdes, odio es, un emocional, una emoción, una emoción, entonces, no puede ser el opuesto, si este amor, no es una emoción, el opuesto, tampoco puede ser, una emoción, entonces, otro concepto es, entonces, el opuesto, del amor, que estamos hablando aquí, es egoísmo, egoísmo, es el opuesto, del amor, entonces, cuando él está diciendo, que sintiendo, el mismo amor, es, sintiendo, el opuesto, de egoísmo, de que nosotros, no estamos pensando, en, lo que es, para nuestro propio bien, sintiendo, ese mismo amor, que Dios, él no está pensando, en lo que es, lo que él necesita, él nos ama, por lo que nosotros, necesitamos, ser amado, y él quiere, que nosotros, sentimos, este mismo amor, lo sentimos, amado, por él, pero, no solamente, por nosotros, de que nosotros, practicamos, este mismo amor, hacia los demás, en primer Corintios, capítulo 13, versículo 4, 7, hay una definición, de lo que el amor, hace, entonces, cuando él está diciendo, que este mismo amor, sea algo común, entre nosotros, lo que está diciendo, que hay una práctica, de lo que hacemos, para comunicar, este amor, a otros, y por qué, igual como nosotros, necesitamos, estar seguro, del amor de Dios, hacia nosotros, todos los demás, alrededor de nosotros, necesitan, en su ser, cada uno de ustedes, necesitan, sentir amado, de alguien, que ver, que gente, muestra, su amor, hacia tu persona, no hay nadie, que no necesite esto, y como lo muestra, bueno, ese es justamente, el tema, él quiere, que tú estés, demostrando, su amor, hacia cada persona, acá, puede ser, no los conozco, conozco algunos, pero, no los conozco, muy bien, para poder decir, lo que voy a decir, pero es muy posible, que alguien entró, esta noche, no sintiendo, amado de nadie, aquí, nadie ha mostrado, bueno, casi, quizá le ha besado, pero, el beso fue muy, de paso, y luego, no fijaba en la persona, no quedó, miró, ojo a ojo, no habló, de que, cómo está, o lo pidió, cómo está, y, no fijó en la respuesta, no está interesado en las personas, lo hace solamente por hacer, como es costumbre, pero, no lo haga por costumbre, hágalo con interés, hágalo, porque la persona, necesita, sentir, amado, es una de las primeras cosas, que puede hacer, para beneficiar a otras personas, que esté interesado en ellos, y cuando están hablando con ellos, míralos, ojo a ojo, y que cuando, hace una pregunta, quédate, hasta que ellos, responden, y a veces, puede hacer, hay algo que necesita, que puede orar por ti, alguien te ha preguntado así, alguien está suficiente, interesado en tu bien, que realmente quiere orar, por lo que tú necesitas, o te digo, que cómo vas a, si el amor, mira, el amor, siempre busca, cómo beneficiar, a otros, están siempre, interesados en gente, especialmente, cómo puede beneficiarlos, ayudarles, animarles, capaz, tienen que exhortarlos, pero, porque estás, interesado en ellos, siempre me da, risa, ahora que sé, lo que significa, que, cuando me hablo de países, bueno, nosotros somos, un país de amigos, ya entiendo, lo que esto significa, y no es bueno, es decir, que, si hace un favor, a alguien, ellos van a estar, esperando, que tú, devuelves, el favor, el favor, entonces, siempre cuando, es un favor, merece el favor, devuelta, esto es lo que se llama, amigos, en el mundo, pero, estás siempre, egoísta, entonces, no es amor, cuando estás buscando, algo, de retorno, es egoísmo, entonces, el amor, siempre, busca, el bien de otros, sin ningún interés, en recibir, algo, devuelto, esto es el amor, es, no es egoísta, el egoísmo, siempre busca, lo que le favorece, lo que le necesita, y puede ser justo, que lo necesita, pero recuerde, cualquier deseo, para cosas por sí, es egoísmo, ahora, nadie puede vivir, puramente, en esto, pero, por lo menos, Pablo dice, de que, tanto que ama a sí mismo, ama a su mujer, entonces, por lo menos, que haya un equilibrio, la idea, es simplemente, de que vivimos, consciente, o averiguando, las necesidades, de otros, y viendo, cómo puedo ayudar, las necesidades, de otra persona, o otras personas, cómo sería, que vuelves, a esta iglesia, y capaz es, ojalá que sea así, que alguien, entre en esta iglesia, para estar en comunión, con los hermanos, porque aquí, todo el mundo, nos acepta, el uno al otro, aquí todo el mundo, ama el uno al otro, no tiene queja, el uno con el otro, siempre estamos, realmente, buscando, cómo ayudar, y beneficiar, y animar, el uno al otro, esto es el sentir, que Pablo quería, que sea, universo, entre todo, en la iglesia, lo que es, es como un gustazo, un pequeño sabor, de lo que será, el cielo, esto, es el objeto, de la reunión, cuando estamos juntos, es precioso, y también dice así, de que tiene el mismo amor, unánimes, de que no hay, disención, sintiendo, una misma cosa, eso no está hablando, de doctrina, está hablando, de cómo sentimos, cómo realmente, pensamos, sentir, no es, tampoco aquí, la palabra no significa, emoción, es lo que estaba, en el sentir, como en el sentido, de pensar, de que cada persona, está pensando, de esta misma cosa, el mismo objeto, de que mi vida, es una demostración, de cómo otros, cómo amo, a otras personas, entonces, la cuestión es, entonces, y yo, quién va a amarme a mí, bueno, esto es parte, de la esperanza, y confianza, que uno tiene, en el cuerpo de Cristo, si nosotros, realmente, tenemos el mismo sentir, alguien, va a cuidar, de ti, pero tienes que confiar, en el cuerpo de Cristo, para que alguien, te ame, la única preocupación, que tienes que tener, es cómo puede expresar, tu afecto entrañable, y tu amor, hacia otros, porque ellos, lo necesitan, y tú también, pero recuerdes, si tú, estás lleno, de tu relación, con el Señor, realmente, no es mucho, lo que tú necesitas, es como crema, sobre el flan, un poco extra, no cambia, el sabor del flan, pero es, no es malo, no es malo, pero lo que, así es, como nosotros, llenamos, de Cristo, y así, podemos comunicar, a otros, nuestra llenura, de Cristo, que Cristo es real, recosigen en él, y animamos, a los demás, que sienten, un poco mal, que capaz, no están, disfrutando, de su relación, con el Señor, anímeles, de que sienten, otra vez, este consuelo, con Cristo, y que todos, tenemos, esta misma actitud, nadie viene, con una gente, egoísta, nadie viene, con interés, de como, que voy a manipular, y abusar, para mis necesidades, esto, es la actitud, de la iglesia, entonces, él dice así, en versículo 3, nada hagáis, por contienda, o por buena gloria, contienda, es cuando uno, está siempre peleando, por sus derechos, siempre diciendo, pero yo tengo necesidades, maridos, y esposos, y esposas, empiezan a pelear, porque uno, no hace lo que el otro, quiere, entonces, peleando, por sus derechos, pero, le cuento, la misma cosa, tiene que aplicar, en la pareja, de que no hay razón, de que esté peleando, pensando, egoístamente, uno, siempre está en contiendas, porque quiere, sus derechos, tiene que ser, en su manera, tiene que tener, tu voluntad, y esto, siempre causa, peleas, y siempre es, egoísmo, pensando, en sí, ahora recuerdes, no me toma, demasiado, exagerado, pero, a la vez, tiene que tomarme, en serio, o sea, obviamente, tienes necesidades, cada persona, pero, la manera, de controlar, su egoísmo, es a propósito, disfrutar, de su relación, con el Señor, y, disfrutar, de su amor, aunque, cuando capaz, en la pareja, no sea, expresada, muy bien, en la pareja, pero, está bien, porque, tiene un afecto, entrañable, del Señor, que te basta, capaz, no te satisfaga, totalmente, pero, que te basta, hasta que, no tiene que ser, egoísta, no tiene que, demandar, su manera, pero, se puede, realmente, enfocar, en lo que, otros, necesitan, y, esto, vas a descubrir, que, más que enfoque, en las necesidades, de otros, casi, se olvide, sus propias, necesidades, es increíble, como, 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 así, entonces, uno llega a satisfacerse, en satisfaciendo, las necesidades, de otros, no sé, si has llegado allí, pero, es precioso, entonces, así dice, entonces, nada, guys, por contiendas, no peleando, por sus derechos, peleando, para que alguien, haga lo que tú necesitas, ni por vanagloria, jactándose, increíble, cuando hablo con gente, que, siempre, hablan de sí mismo, dicen cosas, y siempre, hablen, horas, hablan, de sí mismo, yo puedo hablar, con cualquiera, solamente, alargar un poco, preguntas, y yo puedo hacer, que gente, hable, 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 hable de sí mismo, más tranquilo, que es increíble, porque cada uno, quiere hablar de sí mismo, hay un libro, que es interesante, se llama, Narcisismo, sabe que es Narcisismo, gente, muy hinchado, en la cabeza, pero Narcisismo, ya basta de hablar de ti, ahora hablamos de mí, es el subtítulo, basta de hablar de ti, ya hablamos de mí, soy lo más importante, eso es vanagloria, muchas personas, piensan que ellos, son muy importantes, y quiere convencer, a todo el mundo, que son importantes, entonces, siga hablando, de todas sus virtudes, todo lo que hace, todas las cosas, de sí, para que todo el mundo, le admira, le adoran, pero sabe por qué lo hace, muchas veces, porque sin esto, nadie le aprecia, nadie ha expresado, constantemente a ellos, que realmente, cuánto le aprecia, cuánto le ama, entonces, ellos, piensan que tienen que manipular, la situación, para que otros, le adoren, le aman, le piensen, que son buenas, entonces, le digo, que la mejor cosa, que puede dar a una persona, es que darle, el sentido, de que tú, es una, por lo menos, que les acepta, que les ama, que ese afecto, es real contigo, esto es algo precioso, también vemos, de que, estimando cada uno, a los demás, como superiores, a sí mismo, ahora, el sentido de este pasaje, no es superior, en el sentido, de que son más inteligentes, más, capacitados, etcétera, porque puede ser, que no son, pero eso no es, esa característica, no es la idea, del pasaje, superiores, están en el sentido, de ellos, son más importante, a ti mismo, si quiere, la base, de una relación, entre el matrimonio, o en la iglesia, es que nosotros, vamos, con nuestra forma, de ser, de convencer, a las personas, alrededor de nosotros, que cada uno, de ellos, son, en mi estimación, en su estimación, en mi estimación, ellos son más importante, que mí mismo, en vez de casi todos, la charla, la habla, la lengua, es siempre, que yo soy más importante, que los demás, y Jesús, demanda, que en la iglesia, que sea exactamente, lo opuesto, nuestra forma de ser, tiene que convencer, a los demás, que ellos, son más importante, que mí mismo, entonces, esto es lo que, el amor hace, el amor, demuestra siempre, que ellos son más importante, que yo mismo, quien no quiere estar, alrededor de personas, que siempre están mostrando, que tú eres la persona, más importante, en su vida, esto es, lo que es realmente, una amistad, deseado, dice enseguida, que no mirando, cada uno, por lo suyo propio, sino cada cual, también, por los, de los demás, de los, de los otros, la misma cosa, está retirada, mire lo que dice, antes bien, con humildad, y la palabra, humildad, es definido, por la última frase, estimando, a los, estimando, cada uno, a los demás, como, superiores, o más importantes, a él mismo, entonces, humildad, no es la actitud, que uno tenga, hacia él mismo, no es la actitud, de agacharse, que soy un nadie, que, no va, no tengo ningún valor, que soy, un tonto, que, bueno, siempre, despreciándose, esto no es amor, humildad, eso es, falsa humildad, y no debe, ni ser parte, de nuestro pensamiento, la humildad, es, nada más, no pensando, que no tengo valor, yo, sino que, las personas, alrededor de mí, si tengan, mucho valor, y mi actitud, es comunicarles, a ellos, su valor, no por despreciarme, a mí, eso es falso, sino que, realmente, animándoles, que ellos, son de tremendo valor, delante de mí, y delante de Dios, por mi manera, de tratarles, y fíjense, es pecado, no hacerlo, estos no son, sugerencias, estos son, mandamientos, entonces, por esto dice, de que, sino cada cual, también, por los de los, otros, y podría decir esto, no solamente, entre el cuerpo de Cristo, pero también, extenderlo, a los demás, esto debe ser, nuestra actitud, hacia, las personas, aún afuera, primero, tienen que aprender, a hacerlo, en la familia, esto produce, unidad, en la familia, increíble, porque los hijos, muchas veces, rebelan, contra sus padres, porque no sienten esto, más bien, sienten rechazado, criticado, de sus propios padres, no saben, cómo hacer disciplina, piensan que, por gritar, y hacer sentir mal, que eso es disciplina, no, eso es cruel, eso es atacando, el espíritu, no atacando, la voluntad, Dios nos castiga, pero jamás, nos rechaza, jamás, nos rechaza, en nuestro castigo, y viene, Hebreos capítulo 12, siempre, si somos hijos, vamos a ser castigados, si vivimos en rebeldía, pero jamás, con Dios sentimos, o deberíamos sentir, rechazo, porque nunca de él haya, rechazo, nunca, nunca, entonces, de los padres, jamás debe haber rechazo, de sus hijos, y jamás debe hacerles sentir, rechazado, recuerda, hay un mandamiento, que los padres, no pueden provocar, sus hijos a ir, y la razón, por la cual, ellos, que se enojen, contra los padres, es porque los padres, comunican rechazo, hacia ellos, en su forma de disciplina, entonces, destruye el espíritu, del chico, y como consecuencia, ellos no quieren nada, de lo que el padre muestra, entonces, no practicamos esto, en la familia, estamos destruidos, como familias, y después de practicarlo, en la familia, tenemos que traerlo, a la iglesia, o vice versa, pero si aprende aquí, es indispensable, que practiquemos esto, en la iglesia, que alguien entre aquí, y no siente el amor, de los hermanos, porque nadie, le invitó, nadie le, muestra su cariño, cuando tiene reuniones, bueno, te cuento una historia, no voy a tratar, de echar culpa, pero te voy a dar, una historia, si el señor, le da convicción, bien, una vez, tuve una, empecé una iglesia, en los Estados Unidos, en Washington D.C., estábamos luchando, para empezar esta iglesia, alquilamos una escuela, etc., y tuve un amigo, que yo había conocido, que quería ser parte, de la iglesia, tenía que viajar, como 40 minutos, a la iglesia, y fue muy fiel, pero un día, me pidió, que Don, realmente, si es posible, este próximo domingo, quiero ir a otra iglesia, para ver cómo está, si le daría, el permiso de hacerlo, entonces, yo le dije, bueno Tom, te digo, vaya, y yo sé, lo que va a pasar, que va a pasar, no, 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 no te voy a decir, yo conozco la iglesia, pero sé, que va a impactar, tu vida, entonces, eso es lo que sucedió, cuando él fue a esta iglesia, arrimó con su familia, en el coche, y antes de que, pudo salir del coche, había, una persona, ahí esperándolo, y, se dio cuenta, que es una, era una visita, que la primera vez, que había venido a la iglesia, entonces, una persona, con una sonrisa, dando la bienvenida, que fue precioso, como la, como ellos, que ella, hizo sentir esa familia, y, entonces, los chicos, tenían que separar, uno iba a una escuela dominical, y ellos, otra vez, otra clase de, de dominical, y, entonces, mientras que caminaba del coche, hasta la iglesia, esa chica, esa señora, tuve la gracia, de ganar la confianza, de los chicos, que chicos, en una nueva iglesia, quiere separarse, de sus padres, pero ella, tenía la gracia, de ganar la confianza, de los chicos, los, Tom y su señor, estaban mirando esto, que esta persona, realmente, quiere nuestros hijos, cuando llegaron a la iglesia, entonces, tenían que separarse, y los chicos, estaban dispuestos, de seguir a esa chica, de cualquier lado, entonces, le salió, y, fue a otro lado, y que, Tom y ella, su esposa, fueron llevados, a su clase, cuando entraron, en su clase, esta persona, que estaba llevándole, a su clase, les introdujo, a la clase, y, de que, oh, Tom, que bien, que trabaja, en el mismo departamento, o sea, entonces, él encontró, personas allí, que, realmente, lo conocía, desde el trabajo, etcétera, y, bueno, después, la clase, fue más o menos, y luego, fue a la iglesia, y la iglesia, fue más o menos, realmente, fue bueno, lo que le impactó, en toda la mañana, fue la relación, con las personas, entonces, después de la iglesia, después de la reunión, alguien le acercó, a él, y ella, antes de salir, de la iglesia, con un cuadernito, en su casa, en su mano, pidiendo, si ellos tenían, algo, de gran necesidad, en su vida, que él podía anotar, para orar, toda la semana, bueno, sabe que sí, que estamos buscando, un cambio, en nuestro trabajo, ah, bueno, entonces, lo voy a anotar, y lo anotó, dijo, de que si está bien, déme su teléfono, y voy a llamarte, el sábado, para ver si Dios, contestó mi oración, esta semana, realmente, interesado, entonces, cuando, antes de salir, esto fue saliendo, de sus asientos, y antes de poder salir, de la puerta, otra persona, le acercó, y dice, Tom, que bien, que ha venido a la iglesia, entonces, mi nombre, es tal cosa, que sería posible, que venga a mi casa hoy, que, mi señora, siempre prepara, otros platos, para personas, que vienen a la iglesia, y siempre invitamos, a una persona, a nuestra casa, para compartir, la cena, la comida, mediodía, puedes venir hoy, yeah, bueno, vamos, entonces, fue a la casa, y tuve un gran, gran tiempo, de compartir, con ellos, conocerles, y, adivinen, que pasó con ellos, perdí un miembro, de mi iglesia, solamente, porque había, comunicado, vez, tras vez, tras vez, tras vez, lo que está, en este pasaje, en la primera vez, que entró, en la iglesia, ellos sentían, que este lugar, está lleno, de amor, de realmente, sin egoísmo, las personas, buscan, cómo servir, a los demás, hermanos, esto es el sentir, esto es la idea, que tenemos, que comunicar, en la iglesia, y antes, de empezar, aún pensar, en misiones, esto tiene, que ser, la realidad, de una iglesia, de practicar, estos, debe haber, estudiado, seguro, todos los versículos, que tocan el tema, de los unos, a los otros, lo que somos, obligados, mandados, de hacer, el uno, al otro, hermanos, tenemos mucho, para aprender, y eso no se aprende, en seminarios, eso no aprende, en institutos, eso se aprende, en una iglesia, que realmente, funciona, como un cuerpo, de Cristo, y si somos uno, esto sería, un, un gustazo, del cielo, que sea, esta iglesia, así, Padre, damos gracias, por esta oportunidad, esta noche, de realmente, hablar, de como la iglesia, debe, y puede, ser, oh Dios, esto es, el tipo de iglesia, que queremos, reproducir, no enfocando, en las tradiciones, y cosas superficiales, sino realmente, nuestro distintivo, sea la forma, que realmente, sentimos unidos, amando, el uno al otro, sinceramente, sin egoísmo, buscando, como puedo, servir a mi hermano, en el nombre de Cristo, amén. gracias, 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 Gracias.